Es un momento en el que nos preparamos para embarcarnos juntos en un viaje de descubrimiento, desafíos y logros. A lo largo del año nos comprometemos a brindarles un ambiente de aprendizaje enriquecedor donde cada uno de ustedes pueda desarrollar su máximo potencial, explorar sus talentos y alcanzar las ventas urbanas y personales que se propongan. Nos parece importante recordarles que el éxito no se vive en logros y objetivos cumplidos, sino también en valores como la perseverancia, la determinación, la solidaridad y el respeto juntos. Creemos y valoramos la diversidad, la inclusión y el trabajo en equipo como pilares y fundamentales de nuestro crecimiento colectivo. Aprovechamos cada día para aprender algo nuevo, para inspirarnos mutuamente y para construir un ambiente de confianza y respeto. Sin duda, con estos valores y juntos lograremos grandes cosas y crearemos recuerdos inolvidables en cada año compartido. En nombre de todo el equipo de profesionales del Centro de Regla Municipal, les damos la más cálida bienvenida a esta casa, donde cada uno de ustedes es parte fundamental. Vamos juntos a escribir una historia de crecimiento. que este año lleno de éxitos, aprendizajes y movimientos no olvidables sea un gran recuerdo. Muchas gracias.